A veces ya está ahí el huele, ¿viste? Esto sí suena a héroe, no hace. Eso vamos a hacer nosotros, ¿vale? ¡Ah, de fuego! Mira, dice mi padre, ¿viste ahí ya? ¿Vale? Si tu padre está agotentado ya. ¡Vámonos! Tengo que sacar la manguera, ¿viste? ¿Por qué me lo está diciendo? Dicho que ya no morir. Yo, pero eso me ha quitado los gases que te prendí eso, ¿viste? Esos arruinos estarán a tope, ¿eh? Claro, ya está. Están chocados. Pero no los pegue ellos, hombre. Bueno, esos sí. Ah, no hay que ir. Esos son de ahí. Esos son de arriba. Pobrecito, ¿viste? Que eso es la ruina, tal, ¿sí, no? Y la gente no se debería de atacar acá. ¿Y se está pegando? Ah, ¿están acertando? Coño, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Coño, no posee algún herido. No, no se ha pegado esa parte, ¿no? No se ha pegado esa parte, ¿no?